Costa perdió tiempo, Marcos Mieres, a ver que genera Mieres, mete por el medio, se equivoca, le regala la pelota a Julio Dos Santos. La salida ahora de Gerardo Arevalos, el pase malo de Jiménez, a Isaac Emanuel para el equipo de Campo Grande. 14 minutos, casi 15, de la parte complementaria, estamos en vivo por Tigo Sports. El lateral que viene para Gamarra, primero para la marca el defensor, sacaba a Escobar. La imagen Arevalos, que ha hecho un primer tiempo sumamente interesante. Y muy comprometido también, como en esta última jugada donde bajó y colaboró con la marca. Gran partido del número 11 Gerardo Arevalos, hay que ver también desde lo físico, como influye este partido que está teniendo Gerardo Arevalos, que es uno de los puntos altos de la victoria, que al menos por ahora está consiguiendo Luqueño en este inicio del torneo. Va a sacar la pelota al arquero Tobías Vargas. René, y con respecto a ese penal, el segundo de este partido por parte de Osmar Ley y Zamón, de los cinco ejecutados es el primero que lo malogra a los cuatro, que lo ha convertido, fue todos con General Caballero en el clausura 2016. Y cómo se enojó Chico Ayala por la falta que acaba de cometer Marcos Mieres. Y además es amonestado también. Sí, fue amonestado. Marcos Mieres. Increíble. Que primera mete el brazo, el codo. Es muy impulsivo, impulsivo Marcos Mieres. Sí, sí, sí. Desde la época que jugaba con Nacional. Sí, porque fue, en esta jugada fue directamente a golpear a primero. De esto se percató Galeano marcando la infracción y amonestando a Mieres. Habrá tiro libre, dos santos. Dos santos y Brites frente a la pelota. Le va a pegar Junior. Viene el tiro libre de Junior. Arriba. El arquero termina desviando la pelota por línea final. Hay saque de esquina para el aureazul. Y qué descuido. Fíjense ustedes cómo Luqueño termina metiendo dos hombres. Arevalos y Leguizamón en el segundo palo sin marca. Los hombres del esportivo Luqueño se descuidió. Esa es una defensiva independiente. Terminó saliendo por ahí Gavilán. Primero la variante, primero el córner. Primero el cambio de Independiente de Campo Grande. A ver quién viene. Sí, el segundo cambio de Independiente. Ingresa camiseta 34, Osvaldo Arguello. Ingresa en reemplazo de Richard Martínez. Habrá saque de esquina para Luqueño. Se retira Martínez. Poco aporte de Martínez. Suele ser mucho más determinante, pero hoy no influyó en el ataque de Independiente en la zona derecha. Se viene el tiro libre de esquina. Dio la orden el juez. Autoriza el árbitro. Viene el tiro libre de esquina. Pelota al primer poste. Busca a Dos Santos que no llegaba. El pase para Arguello. Muy largo. René Osvaldo Arguello que debuta con la camiseta de Independiente de Campo Grande. Va a ser su noveno partido en primera división. Habrá tiro libre. Y salida para el equipo de Campo Grande. Ricardo Tonortiz que no interpretó el pase. No intuyó al compañero. Tonortiz. Ahí saque manual para el equipo de Campo Grande. Mario Saldívar. Ricardo Tonortiz. ¿Qué más tiene Independiente de los que todavía no pudieron participar de este partido? Bueno, los que están en la banca. Pedro Báez de Cerro Porteño. Fernando Ruiz que viene de Lovetense. Ambos delanteros. Jordan Santacruz al volante que viene de Cerro Porteño también que está en la banca de expectativa. ¿Y de los que no integraron para este partido? Sí. Primeramente Enzo Villamayor que habíamos dicho que es jugador de Luqueño. José Cañete del central de Olimpia. Wilson Ibarola del lateral izquierdo de Olimpia. Eduardo López y Oscar Franco. Y también Armando Vera el arquero. Y aquí se viene el equipo de Campo Grande. Saldívar, Saldívar, Saldívar. Saque de esquina. Pide en mano. Pero estaba fuera del área. Si sancionaba iba a ser tiro libre. Saque de esquina. Termina cobrando Galeano. ¿O estaba dentro del área? A ver en esta Carlos. Ah, no. Estaba dentro del área. Estaba dentro del área pero no me pareció mano. Creo que la pelota termina pegando en la cintura del hombre deportivo Luqueño. ¡Mati! 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 Ahora saque de esquina. Viene el córner. Pelota al área. Golpe de cabeza. Se metía Reinaldo Benítez. Y ahora el jugador Rafael Acosta termina pidiendo córner. Pero Galeano dice saque de meta. Y hasta aquí no ha sido solución el ingreso de Ricardo Tonortiz. Que tiene mucha técnica, es cierto, pero no está preciso en el juego. Entonces va perdiendo también posibilidades independientes de Campo Grande al no estar fino. Ricardo Tonortiz como para hacer jugar a Inde de otra forma. El saque largo de Juan Escobar. Rafael Acosta entrega para Montiel. El pase para Ricardo Tonortiz. Aquí se viene Independiente. Ricardo Tonortiz cambia de frente. Llega con buen panorama en la cabecera del área. Se posiciona buscando el remate. Otra vez Gamarra. Se perdió Gamarra. Una buena chance para el equipo de Independiente. Las dos consecutivas en este segundo tiempo con Gamarra por el lado de Independiente. Y primera participación de Osvaldo Arguello en ese costado derecho. Que entró y fue directamente a ocupar la posición que dejó Martínez. Y a ver si puede influir más. Al menos en el primer contacto con la pelota. Ahora con confianza terminó metiéndose al área para que después termine todo con la posibilidad desperdiciada por Marcos Gamarra. René, para mencionar algo más sobre ese penal justamente. Hablaba Landolcí de la tapada de Pablo Gavilán. Y fue el primer penal que atajó o que ataja Pablo Gavilán. De nueve ejecutados, siete le convirtieron y uno fue tirado fuera. Fue por Ernesto Camacho en el campeonato anterior. Y estos datos también fueron de José Riquelme. Tanto de Omar Leís Amor. El primer penal que lo mal logra. Y ahora el primer penal que lo atajó Pablo Gavilán. Ahí saque manual para el equipo de Campo Grande. ¿Arguello de dónde viene? General Díaz. La salida del golero Gavilán. Ramón Tacuarita Cardoso que no puede. Le cometieron infracción, tiro libre para Independiente. Va colocando la pelota por el medio. Rafael Acosta le dio a Ricardo Tonortiz. Y este para Saldívar. Mario Saldívar. A Ricardo Ortiz. Aquí se viene Ferreira. Ferreira, Ferreira. Qué linda pelota metió Ferreira. Viene Saldívar. Aquí está Saldívar para meter el centro. No le salió bien el tiro y saca el defensor Vergara. El balón le vuelve a quedar en la media cancha. Ahí de pendiente. Rafael Acosta. Había falta. ¿Quién se viene en Luque? Se viene Alexis Rojas, camiseta 21 para hacer la segunda variante. Y fue amonestado también Miguel Godoy en esta última acción. La falta sobre Rafael Acosta. Y la amonestación para el hombre que vemos en pantalla. Se produce el cambio en el equipo Aureazul. Sí, se retira Derlis Alegre e ingresa Alexis Rojas, camiseta 21. Segundo cambio del esportivo a Luqueño. Va a empezar a refrescar porque Luqueño se ha quedado un poco también. Independiente está creciendo de a poco. Todavía no le alcanza, es cierto. Pero se ha instalado con mayor protagonismo en terreno del esportivo. Luqueño perdió fuerza. Se la Aureazul arriba. Ingresaron entonces Rojas. Sí, Alexis Rojas. Buen partido de Derlis Alegre. Ya cansado también en esta parte entonces. Por eso los aplausos de los hinchas de Luqueño con el trabajo que hizo Alegre. Aquí se viene el tono Ortiz. Intenta pero le pellizcan, le puntean la pelota. Ahí viene la salida. El pase para Rojas. Alexis que lucha. Gana Gamarra. Anticipa dos santos. El pase le queda a Arevalos. Qué lindo cambio de costado de Arevalos. Pelota para Brites. Se viene para el segundo. Viene para el segundo. Brites tira. Salvo el arquero al rebote. Le guisa un gol. ¡Gol! Gol del esportivo Luqueño. Leguizamón del rebote. El cambio de frente. De uno de los puntos más altos que tuvo Luqueño. Gerardo Arevalos. Y la pelota de rebote le queda a Leguizamón. Había pegado Brites. Osmar Leguizamón en la boca del arco. Sobre 23. De la parte complementaria. Arriba Luqueño. Dos a cero sobre Independiente. En un momento clave parece haberlo liquiado el esportivo Luqueño con este segundo tanto. Desde el comienzo estuvo fino, preciso, claro a la hora de manejar la pelota. Estamos hablando de Gerardo Arevalos. Punto altísimo en este rendimiento del esportivo Luqueño. Clarificó absolutamente todo con este pase para Brites. Tapó Gavilane y la confianza. El punto también determinante. Acompañar la jugada. Tenerse confianza como lo hizo Osmar Leguizamón para tener su revancha de lo que había sido el penal. Aquí la manda al fondo para que Luqueño, señores, el Auri Azul esté ganando dos a cero. Así lo festejó Sanguinetti. Vibla la gente de Luque. Buen comienzo del esportivo Luqueño. Recuerdo en el torneo anterior había llegado bien Luqueño con muchas ilusiones la gente Auri Azul y en el debut ante General Díaz. Había hecho un gran primer tiempo y terminó perdiendo el compromiso del torneo anterior. Y aquí, jugando bien por momentos, con puntos altos, con jugadores de buen rendimiento. Se está quedando con la victoria en el debut, en el campeonato. Ataca Independiente que tiene que sacudirse, que tiene que mejorar mucho si quiere repetir lo que fue el torneo anterior. La falta sobre Gamarra. Tiro libre para el equipo de Campo Grande. Contame el gol de Leguizamón. Sí, Osmar Leguizamón, de 23 años, en su primer partido con el esportivo Luqueño. Anota el primer gol del año y el número 20 en el fútbol paraguayo. Tiro libre para el equipo de Campo Grande. Ferreira. Ferreira que esconde. Pierde Mario Saldívaro, una pelota complicada en la zona medular. Quedaron de contramano y viene con superioridad Luqueño. Pelota por el medio, viene para Arevalos. Arevalos para definir, remata el arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del esportivo Luqueño! Aparece Gerardo Arevalos para definir un error en la salida de Mario Saldívar. Recuperó bien Luqueño, fue con superioridad y la definió muy bien Gerardo Arevalos, el número 11. El hombre excluyente del partido, marca el tercero sobre 25. Luqueño empieza a cerrar el expediente. Y esto le faltaba a Gerardo Arevalos. Poder redondear su excelente partido con un gol. Premio realmente al trabajo que está realizando el número 11. Inclusive con algo de fortuna porque la pelota le queda para que defina con la pierna que menos maneja. La derecha se desvía por el camino. El balón en Rafael Acosta. Al fondo el tiro del mejor del encuentro. Gerardo Arevalos para esta goleada del esportivo Luqueño ante Independiente. 26 minutos de segundo tiempo Coca-Cola y el tiempo de juego 26 con 5 segundos. El marcador Pilsen, nuevo marcador en el partido. Luqueño 1, 2, 3. Independiente del campo grande, nada. 3 a 0 la victoria del equipo de la ciudad de Luque. Y comentario de Carlos Andolfi en una presentación de Tigo. Contame el gol de Gerardo Arevalos, dice él. Sí, Gerardo Arevalos de 29 años en su partido número 30 con el esportivo Luqueño. Anota su sexto gol con el laurea azul y el número 17 en el fútbol paraguayo. Argueño y el centro. La pelota se desvía. Termina por línea final. Abraza que de esquina para Independiente. Sigue dando indicaciones el técnico de Independiente. Sí, también ya va a realizar su última variante. Fue llamado Pedro Baez, camiseta número 7. Tiro libre, viene el centro, pelota arriba, golpe de cabeza. Se desvía, le va a quedar a Ricardo Don Ortiz. Remató. Allí la pelota le queda mal al delantero Ramón Tacuarita Cardoso. Y para Chico Ayala es como comenzar de cero con las pérdidas que tuvo. Sí, pero pérdidas claves. Sí, sí, señor. El último cambio de Independiente ingresó con la camiseta 7, Pedro Baez, se retira Rafael Acosta. La salida para el equipo de Luqueño con el arquero Vargas. Hoy Independiente, impreciso, sin ideas, un equipo lento también, muy diferente a lo que mostró en la apertura. Ferreira mete para Ramón Tacuarita Cardoso, viene el despeje, le va a quedar a Gamarra. Gamarra ahora tiene el descuento, Gamarra, Gamarra, tira. Y la pelota cruza toda el área, toda el área chica y se pierde por línea final. Increíble lo que acaba de desaprovechar Independiente. Bueno, Marcos Gamarra peleado con el gol en este partido. Las tres opciones importantes que tuvo en el segundo tiempo Independiente fueron a través del número 24, Marcos Gamarra. Aquí le había quedado la pelota, ideal para la zurda. La pierna que verdaderamente maneja y le termina dando con mucha fuerza, pero sin esa dirección. Justa como para al menos descontar en el partido de lo poco que generó Independiente, Marcos Gamarra peleado con el gol. Va a sacar la pelota Tobías, cumplimos 25 años y lo celebramos corriendo. Se viene Tigo Ran, 5K y 10K en la costanera de Asunción. El domingo 27, cuando aquí ataca Luqueño, intenta meterse Leguizamón. Pierda ante la marca de Marcos Miers. La salida para el equipo de Campo Grande, Isaac Emanuel, finalmente para Luqueño. Cumplimos 25 años y lo celebramos corriendo. Se viene Tigo Ran, 5K y 10K en la costanera de Asunción. El domingo 27 de agosto. Inscribite en www.tigo.com.py barra Tigo Ran y llévate el exclusivo kit con la remera y auriculares de regalo. Gracias por estos 25 años contigo, porque en Tigo el Centro Sofos. A ver, camiseta número 23 para Leguizamón. Minuto 23 para convertir el gol y decía la compañera 23 años. Sí, señor. Bueno, para los que quieren jugar ahí. Sí, tenés un 23.223. Ya tenés para armar algo ahí. 23.000 números de la suerte, al igual que el 13, el 32 y el 36. Se viene el saque de esquina. Preocupado el Chito. Preocupado están, me imagino, todos los independientes de Campo Grande con este rendimiento discreto del equipo. Ataca Luqueño. Insiste el Aurea Azul. Pide infracción Rojas. No pasó nada. Lo cierto es que el índice del Sportivo Luqueño se puede ilusionar con este gran arranque. Y es muy importante para la confianza del grupo que se está armando, arrancar como lo está haciendo Luqueño este torneo. Ganando a Independiente, 3 a 0. Leguizamón llegando al gol. Gerardo Arevalos que no tuvo demasiadas participaciones en el torneo pasado. Hoy siendo muy importante, llegando al gol también. Es decir, se están dando condiciones como para que el índice del Sportivo Luqueño se pueda ilusionar también con este arranque. Por supuesto que lo deberá sostener con el resto de los partidos. Montiel que mete dos santos. Rojas. Le rebota la pelota Alexis. Lateral para Independiente. El cambio Luqueño, la última. Sí, el último cambio. Ingresa con la camiseta 22, Guido Divani, en reemplazo de Gerardo Arevalos. Y quien se retira con los aplausos de la hinchada del Sportivo Luqueño también, Arevalos. Gran partido de Gerardo Arevalos. Divani con la casaca 22, la última variante del equipo de Sanguinetti. Ataca Ferreira. Mueve Ferreira. Viene el centro de Saldívar. Insiste Ton Ortiz. Le amarra para Ton. Llega para cerrar Godoy. Divani llegó a ser capitán también en Luqueño. Sí, así es. Llegó a ser capitán en varias fechas del campeonato anterior. Dos santos y la salida. La falta sobre Leís Amón. Divani se toma de la cabeza. Tiro libre para Luqueño sobre tres cuartos de terreno. Le va a pegar Julio Dos Santos. Miguel Godoy. El pase para Leís Amón. Godoy que no podía. Saque manual para el equipo de Luqueño. Rebasamos los 30. Se está cerrando la primera fecha. Con los ganadores. Olimpia. Luqueño, Guaraní. General Díaz. Luqueño y Guaraní. Capiatá también que derrotó a Nacional. Capiatá también, sí señor. Un comienzo sorpresivo también fue el del Deportivo Capiatá que perdió muchísimos jugadores. Era toda una incógnita lo que podía acontecer con la representación capiateña que terminó ganando su partido a un pintado nacional. Por lo que se presagia un campeonato muy competitivo. Se viene un torneo complicado. Viene la pelota para Divani. Atención con Divani. Ataca a Luqueño. Divani. La pelota por línea final. Abrazaque de Gina, córner para Luqueño. Y a esta altura del partido con lo que queda, la diferencia es grande a favor del Deportivo Luqueño. Y no solamente en el marcador sino en el trámite del partido también. Entonces casi que no está en riesgo la victoria de Luqueño en este juego. Le guisamón y el tiro libre de esquina en el punto penal. Cabrera. Viene el tiro libre de esquina. Arriba la pelota. Golpe de cabeza defensivo. El regote le va a quedar. De vuelta a Dos Santos. Banderina arriba. Posición fuera de lugar. Aquí estaba Noxay. Vergara. Era Vergara. Había quedado enganchado. La salida para el equipo de Luque, sí. Vergara y Divani. Los dos estaban adelantados en esta última. Hubo infracción sobre Pedro Baez. Tiro libre para Independiente. ¿Con quién se van en la segunda fecha estos equipos? Sí. Por parte de Independiente de Campo Grande en la próxima fecha va a visitar a Guaraní y el esportivo va a enfrentar a Libertad. Otro partido complicado para Independiente. Sí, porque Guaraní hoy tuvo un muy buen arranque también, triunfando 3-1 ante el esportivo trinidense. Vaes. Se viene Divani para Luqueño. Acelera y pica Escobar. Se animó Escobar. Llega Escobar. El centro. Gavilán se queda con el balón. Digo, rival complicado. Una derrota en la primera fecha. La segunda ante Guaraní. Rival difícil, complicado. Teniendo en cuenta que Independiente se infla fácilmente, pero también así perdiendo partidos se desinfla. Por eso te decía, lo de Independiente como equipo recientemente ha ascendido, es cierto, al ganar se dispara en el tema del promedio, pero también al perder puntos baja considerablemente. Por eso no deberá descuidarse en este torneo clausura Independiente de Campo Grande. El arranque es muy negativo, no solamente por el marcador, el rendimiento también en este juego superado claramente ante el esportivo Luqueño. La pelota viene para Ferreira. Aquí dando Ferreira. Se proyecta el lateral Montiel. Sigue Carlos Montiel en la cabecera del área. Quiere meterse esta cualita, Cardoso. Intentaba Arruello. Le hizo el sombrerito al arquero, pero después no pudo definir. Oportuna intervención de Vergara. Quedó sentido un hombre de Luqueño cuando viene la carga. Pelota profunda para Divani. Le va a quedar el balón al arquero Gavilán. Ya reventó Gavilán. Miguel Godoy, que no puede. Pedro Baez, que gana. La salida de Jiménez. Rojas. Acelera Rojas. Viene Brites solo sobre la cabecera del área. El pase corto. Se equivocó Rojas. Gamarra. Ataca independiente con Gamarra. Baez en la cabecera del área. Arriba para Tacuarita Cardoso. Va a cruzar el balón. Va a llegar Arruello. Arruello. Sigue Arruello. Viene el centro de Osvaldo. La marca es de Cabrera. Y entró bien también al partido Junior Brites. Le aportó frescura en ese costado izquierdo al equipo del esportivo Luqueño. Participando de lo que fue uno de los tantos del Aure Azul. El segundo de Leguizamón porque él había rematado cuando tapó Pablo Gavilán. Buen ingreso también de Brites. Rojas. Godoy. En la mitad de la cancha viene para Brites. Dos Santos. Brites. Aquí está Julio Dos Santos. El pase viene sobre la ubicación del número 24. Cabrera. Nelson Cabrera tira. Junior Brites para adentro. El rebote queda en poder de Leguizamón. Metió para Divani. Devolución al medio. No pudo posicionarse el hombre de Luqueño. Era Brites el que aparecía por el medio. Ramón Tacuarita Cardoso. Ataca independiente pero marca bien. Nelson Cabrera quedándose con esa pelota. Brites. Leguizamón. Dos Santos. Ya rebasamos los 36. Cerquita de los 37. Categórico, contundente, Luqueño. 3 a 0. Para un comienzo que da esperanza, que da ilusiones a la gente sufrida de Luque. Al menos en el turno anterior sufrió mucho Luqueño. Hubo rendimientos muy bajos. Justamente con lo que estás mencionando, René, si tenemos en cuenta el campeonato pasado, esta victoria es muy importante porque corta una racha de 10 partidos sin poder ganar el esportivo Luqueño. Así mismo Giselle. Bueno, qué racha, ¿eh? 10 partidos sin ganar. 10 partidos sin ganar. Sumando lo de la apertura. Y si sería la primera victoria de Zanguinetti en 5 partidos. La salida de Julio Dos Santos. Atención con esta carga porque se viene Brites. Brites para cruzar el centro para... El sector donde estaba Divani picando. Ramón Tacuarita Cardoso en la media cancha. Y Julio Dos Santos sin demasiado recorrido, pero en este segundo tiempo manejando un poco más la pelota con precisión. Algo que le había costado un poco en aquella primera parte. Escobar Jiménez. Dos Santos. Cortito el pase allí de Leizamón. Leizamón con los botines naran... A ver, ¿rosados o veo mal, Giselle? Blanco con... Sería naranja fosforescente. Naranja fosforescente, bueno. Sí. Así lo distingo con Brites. Brites tiene verde limón, ¿no? O veo muy mal. Sí, sí, sí. Hablo por el esquema. Fosforescente también. Se imponen los colores en esta temporada también. Sí, pero principalmente para diferenciarlos los dos. El pase que viene por el medio. Intenta Rojas. Le va a quedar a Leizamón. El balón termina fuera de la cancha. Y saque manual para el equipo de Independiente. Divani, Leizamón y Rojas con los botines muy similares. Sí, y ahora que está más cerca sí es rosado el color. No me da muchas esperanzas la Dolphi para... Bueno, está terminando el partido. Y con lo que había mencionado de Luqueño también por parte de Independiente. Si es que termina así el partido, sería el quinto juego de Independiente que no puede ganar. Ya en la apertura, en las últimas fechas, tuvo dos derrotas y dos empates. Aquí viene la salida para el equipo de Luqueño. Vergara que mete por el medio. Brites va a recibir, va a profundizar. Divani. Atención que arranca Guido Divani por el medio. Pide Leizamón y por el medio también ya se está acoplando. Brites viene al centro, la pelota rebota. Impactó en la mano de Saldívar. El árbitro dice que no pasó nada esta vez. Y la réplica de Ricardo Tonortiz ahora para Independiente que quiere por lo menos el gol del descuento. Ferreira. Ferreira. Ricardo Tonortiz. Está para pegarle. Tonortiz arranca. Ricardo. Abre en la cabecera del área. Viene el centro de Tacuarita y la pelota rebota. No se pierde por línea final al córner. Arguello fue. A ver. El Arguello había rebotado. Y había pegado en la mano de Arguello. Sí. Saque de esquina. Pudo haber cobrado penal de vuelta. Galeano. Viene el saque de esquina de Arguello. Argan y Leizamón sobre la raya derecha. Vino para Leizamón. A ver que genera Luqueño. Leizamón levantó la cabeza. Que solo está en el segundo poste. Recibe Rojas. Está para definir el pase bien atrás. El remate colocado de Julio Dos Santos. ¡Oh! Y se lo perdió. Y se lo perdió. Y se lo perdió Julio Dos Santos. Pudo haber sido el debut que quería Julio con un gol. Y ganando 4 a 0 su equipo. Estuvo muy cerca. Estuvo muy cerca realmente. Con un equipo. Brites. Junior Brites. Aparece Julio Dos Santos. Ataca Luqueño. Viene Dos Santos. El Dos Santos del segundo tiempo fue mejor que el primero, Landolfi. Sí, fue mejor. La pelota para Divani. Ataca Divani. Se frena Guido Divani. Lleva sobre la raya. Retiene el balón. 43 del segundo tiempo. Saque de portería para Independiente. La figura del partido, Carlos Sandolfi. Gerardo Arevalos. La gran figura que ha tenido este compromiso. Arevalos muy participativo en el primer tiempo. En el segundo tiempo metió un pase que casi fue pase gol. Porque le dio a Brites. Que remató, rebotó y fue gol. Sí. Participando. Y marcando. En dos jugadas que terminaron en goles del esportivo luqueño. Y en el tercero convirtiendo. Redondito el trabajo. Muy buen aporte de Gerardo Arevalos. Corrió bastante. Bajó siempre. Se mostró fue alternativa. Estuvo fino con la pelota y redondeó con el tercer tanto. Aquí viene Pedro Báez. Busca el ángulo Báez para profundizar. Sigue Pedro Báez. Montiel. Engancha a Carlos Montiel. Va a tirar. Marca Miguel Godoy. Dos Santos. Julio Dos Santos. Que bien pisó Julio Dos Santos. Y deja para Leguizamoni. Aquí puede estar el cuarto. Aquí está el cuarto. Aquí está el cuarto. Divani, Divani, Divani. Por arriba Divani. Se los perdió. Se los perdió. Se los perdió el argentino. Estaba el cuarto de luqueño, la Dolphi. Y se va al partido y luqueño se florea. Con una pisadita de promedio de Julio Dos Santos también. Y este pase en profundidad para que termine. Guido Divani apareciendo y definiendo de esta forma. Luqueño dos consecutivas perdonando el cuarto. Con Julio Dos Santos. Iniesta con Guido Divani. Porque el rival también lo permite un independiente que se fue del juego. Que se desordenó. Que deja espacios. Y luqueño que va desperdiciando oportunidades para que la inferencia inclusive sea mayor aquí en el estadio. El balón que termina fuera de la cancha y saque de manos. Lateral que favorece al equipo de Campo Grande. Cuarenta y cuatro y medio. El saque manual que viene para Ricardo. Ton Ortiz se profundiza. Ricardo Ton Ortiz arranca Arguello. Viene Arguello por el descuento. Remata al medio. Saco milagrosamente Escobar. Abra córner. Tiro de esquina para Independiente. Le va a pegar Arguello. Arguello y Marcos Miers en la cabecera del área. Chica quiere atropellar Ferreira. Viene el saque de esquina. Arriba. No llega nadie de Independiente. Y cuidado con esta contra. Otra pelota. Que puede aprovechar Esportivo Luqueño de contragolpe. Tiene superioridad. Pero hay Oxay. Hay posición fuera de lugar. De Brites. Es que saca diferencia. Tres más. Tres minutos. Saca diferencia. Este iba a puntualizar esto. El Esportivo Luqueño en estas contras. Por la gente fresca que tiene también. Porque Rojas está muy participativo. Es rápido. La frescura también de Ivani. Que tomó participación del juego hace algunos minutos. Junior Brites. Que ya remarcábamos. Entró bien también al partido. Entonces. Le permite al Esportivo Luqueño. Ser siempre peligroso también. A la hora de contragolpear. Aprovechando los espacios que dejan el Fondo Independiente. Y Leguizamón siempre rondando y participando. La pelota viene para Ferreira. Ferreira tocando cortita por el sector medular. Para Ricardo Tonortiz. Gana Pedro Baez. Abre para Gamarra. Gamarra y el centro. Queda rebotando allí. La salida va a ser de Julio Dos Santos. Mete para Divani. Qué buena pelota de Divani para Leguizamón. Arranca y viene. Leguizamón controla. Omar Leguizamón se quiere filtrar. Leguizamón engancha. Limpió el camino Leguizamón para rematar. Lo taponaron. También se quedó sin piernas. A Ricardo Tonortiz. Al cruce oportunamente. Recuperando Godoy. La salida desde Jiménez. Dos Santos. Rojas. Divani. Se le fue la pierna. Entrada con vehemencia por parte de Divani y amonestado. Habrá tiro libre para Independiente. 47 minutos de segundo tiempo. Sigue arengando Sanguinetti. Divani con tarjeta amarilla. Los amonestados en Luqueño, Giselle. Sí, Miguel Godoy. También, bueno, los que están en cancha. Guido Divani y Miguel Godoy. Luego fueron amonestados, pero ya se retiraron. Derlis Alegre y Víctor Villalba. Y por parte de Independiente de Campo Grande, Marcos Mieres, Edgar Ferreira y Ricardo Ortiz. Divani. Puso sobre Brites. Brites pica a Ferreira para la marca. Primero el defensor de Independiente. 30 segundos finales. Marcos Mieres. Arranca el defensor. Viene cerca de media cancha. Galeano mira su cronómetro. Quedan 30 segundos para que finalice el compromiso. Hacer victoria de Luqueño. 3 a 0 sobre Independiente aquí en el Defensores. El pase sobre la cabeza de Tacuarita Cardoso. Leízamón pierde con Pedro Baez. Ataca Independiente. Baez para Tacuarita. Le va a pegar Tacuarita. El remate rebota en Cabrera. Y Marcos Galeano, señoras y señores. Acaba de marcar la finalización del compromiso aquí en el Defensores. Desde Chaco, victoria del conjunto Aureazul. Y victoria de Luqueño por 3 a 0. La figura del compromiso. El delantero Gerardo Arevalos participó en todo. En los tres goles de Luqueño marcó el tercero inclusive. Partido redondito de Gerardo Arevalos para ser hoy la figura de este compromiso. Para que Esportivo Luqueño se ilusione con este inicio del torneo. Fue superior de comienzo a fin ante Independiente de Campo Grande. Un cuadro de Celso Ayala muy distante de lo que había mostrado en varios partidos del campeonato Apertura. Hoy Luqueño arranca de muy buenas formas con puntos altos en su equipo. Y lo más importante, que este triunfo no se puede discutir. Fue claramente superior ante Independiente para sumar los primeros tres puntos en este inicio del torneo. A ver, vamos al encuentro de la figura del compromiso con Giselle Ortiz en parte baja. Lo tenemos allí a Gerardo Arevalos. Sí, aquí ya lo traen en la figura. Bueno, Gerardo, ¿qué se puede decir de esta victoria que se dio para el Esportivo Luqueño? Primera fecha y luego de varias. Sí, yo creo que hicimos un gran esfuerzo con la ayuda de todos, a todos nuestros compañeros que nos apoyaron. Y a toda la gente que vinieron a apoyarnos. Yo creo que hicimos un gran esfuerzo, como te dije, y se merece, Luque, este triunfo. Pero también ya en lo que era la preparación antes de este campeonato, tenías buenos partidos en los amistosos, marcando goles. Y habías dicho que ojalá esto se ratifique en un partido oficial y es lo que se dio en la noche de hoy, ¿te parece? Sí, exactamente eso. Eso estábamos hablando. Entre estas semanas estuvimos hablando de eso porque creo que hicimos una pretemporada bastante bien. Creo que practicamos bien la semana y creo que por eso hicimos un resultado que nos favorece para nosotros. Si te podés poner por favor el sistema de retorno, te van a saludar Carlos Landolfi y René Aranda. Ya los escuché de la figura. ¿Qué tal Gerardo? Te saluda René Aranda. Felicidades por esta victoria, felicidades por este comienzo. Y bueno, ustedes más que nadie conocen lo que es Luque en cada comienzo de campeonato, ¿no? El Luqueño siempre genera mucha expectativa y hoy no fue la excepción porque vino mucha gente de Luque. Cada comienzo es algo que tienen que superar. En el torneo anterior, por ejemplo, habían jugado bien ante General Díaz pero no pudieron ganar. Y hoy tenían que meter estos tres puntos y ratificar la esperanza que tiene la gente puesta en ustedes, ¿no? Sí, la verdad que me pone muy contento porque hicimos un gran partido, como te dije. Y yo creo que se merece este triunfo, Luque, porque vinieron a apoyarnos todos. Creo que hicimos un gran esfuerzo y gracias a mis compañeros de eso nos apoyaron siempre y creo que nos favorece a nosotros este triunfo. Ya, una pregunta más de mi parte, luego te dejo con Carlos Andolfi. ¿Cuánto influye la presencia de dos jugadores de tanta experiencia como Cabrera y Dos Santos? Es cierto, en anteriores versiones de Luqueño siempre hubo jugadores de experiencia, pero tal vez lo que representen a estos dos jugadores sean un poco más significativas, ¿no? ¿Lo ven de esta manera ustedes también dentro del terreno a estos dos hombres que tienen en esta temporada? Sí, yo creo que hicieron un gran esfuerzo, creo que la experiencia, creo que a los compañeros se merecen, creo que nos apoyaron siempre, más a los jóvenes y Cabrera, entre otros. Yo creo que se pararon bastante bien, hicimos un buen partido y se merece este triunfo, Luqueño. Te saluda Carlos Andolfi. Gerardo, realmente felicitarte por este gran trabajo que hiciste. Desde lo individual te pregunto, es cierto, no hubo por ahí mucho tiempo entre la culminación de la apertura y este inicio del torneo clausura, pero sí todos los equipos con ese trabajo físico. Hoy al menos desde ese aspecto se te notó suelto, muy fino también con la pelota Gerardo Arevalo para redondear un muy buen encuentro hoy, ¿eh? Sí, así mismo es. Creo que con la ayuda de mi compañero y eso, creo que la experiencia y el arquero, hasta los delanteros que me apoyaron siempre y creo que se merece este triunfo luqueño. Gerardo, de lo que pide el técnico Sanguinetti está eso de que tengas que bajar casi hasta la mitad de la cancha, hacer contacto con la pelota, generar un poco de fútbol. ¿También es lo que te pide el técnico o lo haces simplemente porque te nace también y porque tenés esa capacidad de manejar el balón, Gerardo? Y creo que el profe me dijo eso para bajar, bajar, pivotear y eso y yo creo que tengo la habilidad de eso y hacerlo individual y tocar bien la pelota y meterlo en los espacios vacíos. Gerardo, realmente queda solamente felicitarte por este gran trabajo, sabrás que la gente del luqueño se va a ilusionar con este triunfo, así que te envío un gran abrazo y será hasta la próxima. Felicidades. Dale, gracias. Muy bien, la figura del partido Gerardo Alevalos en el equipo del esportivo luqueño, 3 a 0, contundente el cuadro auriazul. Bueno, decíamos, Landolfi, que el luqueño entonces, como cada inicio del campeonato, genera mucha expectativa, ¿no? Genera mucha expectativa y hoy da esperanzas. Totalmente. Se ilusiona a la gente del esportivo luqueño como lo hace el hincha de todos los equipos en cada inicio del campeonato, pero ni hablar con este rendimiento porque hoy superó claramente, desde comienzo al fin, terminó marcando una diferencia el esportivo luqueño para terminar triunfando 3 a 0 con la presencia de Osmar Leguizamón llegando al gol. Muy importante que uno que debuta en el luqueño con toda la presión termine ya rápidamente convirtiendo un gol, sacándose de encima esa mochila pesada. Y ni hablar porque Leguizamón había también hoy desperdiciado un penal. Tuvo su revancha dentro de este partido para convertir ya su primer tanto, defendiendo los colores del esportivo luqueño. Revancha para Arevalos de aquel torneo de apertura. Hoy un muy buen rendimiento para hacer un punto alto también y en general luqueño anduvo bien en este primer partido.